Música Ando como quiero, destapo botellas Tú y alas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben si hay mucho verbo, si haces lo que quieras Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza, gastando pa' quita gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza, el regio Como siempre Por el que mató con el vuelo al pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corrido, célebre, están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Y hay más culos que estrellas, mija Y hay más culos que estrellas, mija Y hay más culos que estrellas 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 Ando como quiero, destapo botellas Tú y alas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben si hay mucho verbo, si haces lo que quieras Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar reza Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el que macoco les vuelan pelo a la duera Son muy sexy beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Música 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 Gracias por ver el video Tú y alas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, si haces lo que quieras Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el que mató con el vuelo al pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video